O sea, ¿es real, real que se comieron dos pendejas? Pero tenían consentimiento de los padres. Entonces, si cualquiera de nosotros se puede comer una menor de edad mientras los padres te dejen. O sea, si yo voy con dos camellos y se los doy a cambio a un padre, a cambio de su hija de 12 años, ¿está bien?